Hola, José. Hola. Dino cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia, pues, teniendo en cuenta que yo nací en 1949, pues, no fue lo más de mi infancia, se transcurrió en la sierra. Aquello fue, si penoso o no, no fue penoso porque no conocía otra cosa, pero no tenía ni radio ni televisión ni bicicleta, solamente vino burro vieja y se acabó, no había más. Y bueno, yo lo que pasa es que yo, hambre no llegué a pasar. Comía lo que yo quería, pero no de lo que yo quería. Allí la gente del pueblo sí que lo pasaba mal. Y me acuerdo que cogían los hijos, los críos, los llevaban al campo y los dejaban solamente por la comida. O sea, los dejaban para que hicieran lo que fuera solamente por la comida. Y bueno, ellos maltrataban. ¿Cómo? Los maltrataban muchísimo. Les pegaban. Si no, eran hijos suyos. Pero es que entonces el maltrato se llevaban, era lo normal. A mí mis padres no me maltrataron nunca, no me pegaron. Mi madre me pegó una vez porque me entretuve, cuando salí de la escuela me entretuve porque yo, cuando me fui a la sierra, había semanas que no veía nadie. Yo tenía que andar cuatro kilómetros y medio para ir a la escuela y cuatro y medio de vuelta, nueve kilómetros. Y por la tarde guardaba las cabras. ¿Tenías muchas cabras para guardar? No, tenía. Había muy poco, porque es que la cicha era pequeña. Cuando nos fuimos allí, nos fuimos, aquí era la cicha, aquella era muy pequeña. Y había poca, no se le veía, cuarenta o cincuenta. ¿Cuarenta o cincuenta? ¿Poca? Sí, solo poca. Ahora un canado tiene dos o tres mil. Va. Pero ahora entonces... Pero estabas tú solo, tú solo las cuidadas. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, eh... Puedo guardar las cabras. La que yo también tenía, porque... Bueno, solo por ahí, por aquella sierra. Eh... Con mal calzado, mal abrigado, mal... Particularmente el invierno. ¿Era muy duro los inviernos en la sierra? Sí, y la noche... La noche era... La noche era larga, fría. Y la casa era un... La casa era un parral. La casa cuando llovía había... Mi padre, mi madre, mi hermana y yo nos teníamos que meter en el rincón, porque en la cosera no podíamos dormir en la cama. Eh... ¿Y no había sistema de... para... para calentarse? Sí, en el fuego, en la cocina. ¿En la cocina sí? Sí, en la cocina, pero cuando se acababa la cocina, te iba a acostarte, la cama no te la podía llevar a la cocina. Claro. Y agua... Agua caliente... Y la gente limpia. Para aquella había que ir a por el agua caliente, o sea, por el agua buena, que se debe ver, había que ir, no sé, unos 400 kilómetros. Y si teníamos unos cántaros, cuatro cántaros, menos de las cántaros que los hayan 20, 25, 20 de agua. Y yo tenía que tener para... Entonces, no te podían lavar tampoco. Porque el agua mala estaba más cerca, pero había más falta para hacer los platos, para... Y ya bueno, pues te lavaban las manos, pero nos lavábamos las manos, en la misma agua todo, y cuando se acababa el agua, se llamó. Y que no había reposo. Claro. Y cuando se quería salir a algún sitio de visita o algo, pues te lavabas los pies, lo que se veía de los pies nada más. Muy bien. Y hablando de tu infancia, fuiste a la escuela. ¿Cómo era la escuela? Bueno, tengo que decir dos cosas. Yo empecé a trabajar cuando empecé a andar. Y la segunda es que la escuela tenía que ir andando por los cierres. Y eran cuatro kilómetros y medio de ida y cuatro kilómetros y medio de vuelta. Y por la tarde tenía que guardar las cabañas. El estudio era muy básico. Eran las tres enciclopedias que había, de Álvarez. Mis padres ponían la radio. Ellos, la gente del campo compraba la radio por oír cantar flamenco. Pues no, no, no. Porque salían las noticias, y cuando terminaba de hablar las noticias, a mí me preguntaba a mis padres, ¿y qué ha dicho? Me daba una lástima, porque veía que no se habían enterado de nada de lo que había dicho. Y eso era el analfabetismo. El 99% era el analfabetismo. Y bueno, yo me pensé, digo, yo no iba a ser analfabetismo nunca. Y tuve la suerte de que me mandaron a la escuela hasta que me saqué el certificado de estudios primarios. Y como en el campo, por las noches, eran tan largas y tan frías, y interminables, eran noches interminables. Entonces, a mí siempre me traían los libros que yo quería comprar, que yo quería, me encargaba. Por ejemplo, me interesé mucho por pirámides de Higgs, el Triángulo de las Bermudas, la isla de Pasto. Ahí empiezo a tener contacto con Geste. Y ya vi yo que, bueno, que quizás, quizás viera que merecía la pena vivir, que había más cosas fuera del entorno que yo estaba. y, bueno, por el maestro que tenía tanto interés conmigo, que recuerdo que le dijo a mi padre, si me lo manda usted todas las noches, sale de aquí con el paquillero superior. y le dijo a mi padre, tenemos que comer. Porque yo, si lo había dicho antes, yo empecé a trabajar cuando empecé a andar. Tenía que ir con mi abuelo, con las ovejas, con los cabras. Por cierto, me ponía, porque había, la higuera se ponía, y claro, las eran pequeñicas, y empezaban a crecer. Y cuando me, venga, ponte ahí que no se coman la higuera. Y al final se comían la higuera, pues claro, si yo tenía, ¿quién tengo que poder tener? Tengo cuatro años. Fíjate cómo sería cuando me iba con mi abuelo, porque cuando una oveja pare en el campo, pues borre con la cría, pues se ve que le cuesta mucho nacer, y necesita comer. Entonces, cuando nace, y se descansa, y come, pues le da por dormir. ¿Le da por? Dormir. Y bueno, pues se acostó allí, el cordero se acostó allí en Borrero, cuando se iría en Borrero. Sí. El cordero de ahora. Él se acostó allí, y no se quería levantar. Y mi abuelo quería irse ya de ahí. Y me dice, corre y levanta el cordero. Y yo me acerqué. Claro, y era tan pequeño, que cuando la oveja me vio, pues qué le pasó. Pues que se lanza conmigo, pegó un topazo y mandó a... Pues nada, y... 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 Y levanta el cordero. Mi abuelo. Y yo me levantaba. Yo cada vez que me levantaba, oveja un topazo a ver al suelo. Lo tiró varias veces. Sí. Muchísimas veces. Y decía mi abuelo, y decía mi abuelo, levántate y coja el borrego, que te enseñe a ser un hombre. Y dije, madre mía, si hay que aprender a ser un hombre así. No sé por qué a mí me... Creo que me tenía manía. Pero no mi abuelo el republicano. El paté. Siempre me tenía... Me tenía frito. Me tenía negro. Bueno, me gustaban las cosas que me costaban. Y por eso lo hacía. Y un día, estaba un trozo de tierra que tenía, ya que era tarde ya, y estamos ya a punto de venirlo. Dice, coge y hazme un... un hoyo ahí, para plantar una higuera. Era un metro cúbico. Un metro... de ancho, un metro de... eh... y un metro de... de profundidad. Y bueno, me pongo a hacer el hoyo aquel. Y ya que llevaba... más de medio hoyo hecho. Dice, le digo, abuelo, si... si usted no va a comer higos de esta higuera, ¿por qué quiere tener tanto empeño poner la higuera? Dice, si todos pensaron como tú, tú no sabrías lo que son los higueras. Me ha parecido una chica, que bueno, me caía bien. Se tomó ya la iniciativa. Y yo lo vi bien. Y bueno, pues... estuvimos... ella tenía, no sé, tenía... 12 años. Yo tenía los 5 años más. ¿Estuvieron mucho tiempo saliendo de novio? Sí. Ella... pues... hicimos lo que se suele hacer, lo que se solía hacer entonces, que era juzgarse. ¡Ah! Y nos juguemos, yo tenía 21 años y 16. Sí, sí, entonces sí, pero no, las crías se casaban. Porque es que la vida era más corta también. Hubo un problemilla, con la familia, ya sé. ¿Por qué se le pasa? Así tan jóvenes. Y bueno, pues... me enravié un poco. Y le dije, dijo, mira, yo estoy ahí abajo, media hora. Si te vienes, y si no, yo lo vuelvo más. Y apareció. Y ya está. 54 años después, pues... Ahí está. Exactamente. No había... Mejor digo que decía la gente, vamos, iban a durar mucho, va, y tal, porque... eso se acta el uno del otro. Todavía no nos muertan uno del otro. Va, muy bien. La mili, ¿qué tal? La experiencia de la mili, ¿qué tal? Fatal. Pero no era solo la disciplina. Yo que... yo fui con intención de quedarme. Me gustaba el ejército. Pero... porque yo me pensaba que el ejército, pues bueno, defendían la paz, la libertad, la... la verdad. Y nada más lejos, nada más lejos de la realidad. Se humillaban. Eh... Ahora... el ejército es como la guerra. La guerra... son... eh... personas... que se conocían y se odian, y mandan a matarse a personas que les se conocen y se odian. Y se rellenan. Eh... cuando la... la gente va a la guerra, no va la gente voluntaria. Bueno, la llevan obligada. Y mi abuelo, pues bueno, estuvo en la guerra con la parte de los... de los... de los rojos, como se suele decir. y cuando terminó la guerra, hicieron preso. Sí. Y lo tuvieron dos años en un campo de concentración en Perú. Y bueno, pues allí, por la mañana tocaban diana. y... entonces bajaba un cabo. Y decía, desde aquí hasta aquí. Un día cogía cinco, otro día cuatro, otro día diez, otro día tres, otro día uno. Y al poco, oían los tiros allí más arriba que los habían fusilado. Pero sin previo, sin juicio previo ni nada. Pero... Nunca los cogía del mismo sitio, para que no se pudieran escaquear. Pero... De los presos que había, todos los días fusilaban algunos. Sí. Así se tiró los años. Qué miedo, ¿no? Sí. Luego lo soltaron. Pues fíjate... eh... que un día le dije, abuelo... eh... tendrían miedo. Tendrían... estaría... estaría espasmado. Tendrían miedo. Y dice, fíjate... me lo dijo así casi llorando. Fíjate... que algunas veces casi me daba igual que me sacaran a mí. ¿Cuánto estaría perdido? Ya le daba igual morir. Entonces, un día, lo sueltan. Ahí dio un cuñado señor. Y entonces tenían que... se dijeron, bueno... porque ahora lo soltaron sin documentación, sin ropa, sin comida, ni dinero. Ni cazado, nada. Entonces, ¿qué pensaron? Eh... nos vamos a la costa. Desde Teruel. Nos vamos a la costa. Y a la costa delante llegamos a Águilas. Está claro. Está claro. Y bueno, y así lo hicieron. Y venían... pero tenían que venir andando de noche. Porque si... venían de día... si los llevaban a la Guardia Civil, los pusilaban. Pues no tenían papeles, no tenían... No tenían documentación. Entonces, había una... una ley que era de vago y mare antes. Y entraban dentro de esas... Entonces, tuvieron que venir de noche andando. y robando de noche para comer y... Sí. Por el campo, por las zonas que podían. Esa fue otra. Y lo que más se me clavó en... en mi alma de crío... que mi abuela vivía en la casa de la Galeja. Pero en la casa vieja de la Galeja. Y tiene un hermano desaparecido. Desapareció un hermano. Y a lo mejor me emocionó un poco, pero es que... porque es muy fuerte. Eh... ¿Cómo estaría aquella mujer con su hermano? Pues que era su hermano. Y... Todas las tardes, cuando terminaba de trabajar, se iba a la esquina de la casa. Y miraba del camino que llegaba de Águila. De Águila. A ver si venía su hermano. Se tiraba toda la tarde y era hombre. Claro. ¿Nunca tuvieron noticias? No. Lógicamente no. Ni vino nunca ni se tuvieron noticias de su hermano. Sí. Fue de mi abuelo. Mi otro abuelo, pues bueno... Él vivía en una finca que... más o menos tenía higo, almendras... y en fin. Podían vivir, podían comer. El otro no es este... el republicano este no tenía comida. No ha de ser un bracero. Y fíjate qué curiosidad. Que se quedó mi abuela con mi madre que había nacido. Tendría cuatro o cinco años. Un tío mío que tendría... me parece que eran cinco meses. Sí. Y embarazada de cuatro o cinco meses de otro. Y se lo tuvieron que ir. Se fue. ¿Cómo se la apañaría mi abuela para que esos criores... pudieran salir adelante? Fue increíble. Fue increíble. Yo... la... 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 como se llevaron todos los hombres de la casa. Y tenía que labrar el campo. Tenía que coger la siega. Tenía que secar. Tenía que trillar. Tenía que recoger. Tenía que recoger. Todo. Todo el trabajo que había un hombre. Tenía que recoger. Pues... mi abuelo... eh... yo me acuerdo... recuerdo... era un hombre alto... delegado. Tiene un bozarrón que... que yo... ¿Cómo se llamaba? Manuel. Manuel. A mí... con los vecinos. Me decía Manuel. Sí. Y yo decía... bueno... bueno... pues tengo un abuelo tonto. Decía yo entre mí. Fíjate. Pero me fui... me voy haciendo mayor... porque grande no... porque no soy todavía. Me voy haciendo mayor... y me voy dando cuenta... que mi abuelo era más inteligente... que aquellos que le decían... No. Esto no me cuadra. Esto ya no me cuadra. Sigo haciéndome mayor... y me doy cuenta... que como yo era un represaliado de la guerra... eh... no podía hablar. Porque si hablaba... se lo traía a la cuesta de la hubertura... y le pegaba unas palizas... que mudaba la piel. Eh... allí en la cuesta de Bojo... pues... allí... allí hubo un... levantamiento muy fuerte... muy... me acuerdo que hicieron... un sindicato allí... los mineros... hicieron un sindicato... ¿Eso antes de la guerra? Sí... antes y durante. Y durante. Sí... había una familia... particularmente... que eran muy... muy republicanos... y bueno... pues cuando... estalló la guerra... pues se trajeron... al señorito de allí... de... de turno... se lo trajeron... al pueblo... al pueblo... había uno... que no quería bajar con él... y decía... bueno... sacaba una pistola... se la ponían en la cabeza... y bueno... le pegamos un tiro aquí... pues ya está... ¿para qué lo vamos a bajar? si lo van a condenar a muerte... de todas maneras... lo pasamos aquí... y ya está... y bueno... pero... al final no lo hicieron... lo trajeron aquí... lo... trajeron el paseillo... que se llama... los... en fin... pues la harían... pues cuáles también perderían la haría... me imagino... porque en la guerra... todos los bandos hacen cosas malas... y bueno... pues... se acaba la guerra... y a esta gente... por la pena... en prisión... por la pena... condena... muy altas algunas... pero cuando llevaban un poco tiempo... fue el hombre y lo sacó... pero fíjate... que dices tú... fíjate el hombre... que buena voluntad... que sacó a los presos de la cárcel... porque si... no hacían lo que él quería... pues... yo sabía a dónde iban... al costero... voy a decir... palo y paliza... y algunos no salían... salían sin vida... hubo una... hubo una represión bestial... eh... muy fuerte... y entonces la gente... eh... no sé... ellos no se fíban a hablar... no hablaban... nunca hablaban... ni entre ellos... ni... es más... te voy a decir más... no hablaban ni entre compañeros... que habían sido antes de la guerra... eh... ni fueran de un bando... ni fueran de otro... eh... nunca hablaban de ese tema... no... no... ese tema no se sacaba nunca a la luz... porque nunca sabía... quién te podía estar escuchando... o te escuchaba... alguien que estuviera de paisano... o te escuchaba... alguien que... viniera con el cuento... y ya sabía que había... y había otra cosa... que no quería meterme yo con la reflexión... pero bueno... te la voy a contar... porque... porque pasó así... los dueños de las... de las tierras... obligaban... a los... a los labradores... a que fueran a misa... misa era ahí... y era obligado ir... eh... se decía... misa en las escuelas... que había un campo... y se decía... sitio improvisado... había unas campañas... que salían las... que le decían las catequistas... salían adoctrinando por el campo... y... y bueno... eh... y recuerdo... que contaban... Dios amó lo que vivía... porque yo era... la persona que... cabeza de familia particularmente... que no iba a una misa... el mejor... el mejor trozo de tierra que tenía... se lo quitaba y se lo daba a los vecinos... ajá... eh... el dueño de la fin... sí... como eran grandes extensiones de terreno... lo dividían en fincas pequeñas... para tener a los labradores... ajá... entonces... le quitaba el mejor trozo de tierra que tenía... y se lo daba al vecino... si no iba a misa... sí... eh... era curioso... porque los... las... las partes... no se odiaban... no se... no... no... e incluso había... padre en un lado... y hijo en el otro lado... y había... mi... 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 mi padrino... que dije que había... por la noche... se... se... no tenían papel... y no tenían papel... pero no tenían trabajo... y se juntaban por la noche... y se encendían sus cigarros... y se fumaban... y se tiraban la noche... platicando allí... claro... tenían que tener cuidado... porque si los mandos los descubrían... que habían estado... los mataban... sacaban la pistola... pero no tenían la cabeza... y los mataban... claro... pero es que... así era la... así que... es que yo... nunca oí... de un bando y de otro... nunca oí hablar... ni discutir... ni nada de eso... no... no querían hablar... nunca lo ha mandado... tenían que disparar... pero a lo mejor... no disparaban... a matar... se les daría igual... porque... si... no lo conozco... me da igual que esté diciendo... no... más o menos sería... y claro... es que... tampoco lo podía... levantar mucho la mano... porque si... si te descubrían... tenía un problema... claro... te mataban a ti... te mataban a ti... había una anécdota... esa no es... es un cuento... pero me gustó tantísimo... cuando lo vi... que lo voy a contar... eh... en una batalla... fue un bando pescado... tuvo que retirarse... y en la retirada... quedaron heridos... y hubo uno... que... su amigo... se quedó... y le dijo al capitán... me da permiso... vaya por mi amigo... y dice... no vaya... y dice... tengo que ir mi capitán... no vaya... cuando el capitán se descuidió... se fue a por su amigo... y lo vio volver... y venía su... y triste... dice... es que... eh... ha ido a por su amigo... y qué ha pasado... dice... estaba vivo... cuando ha llegado... y me ha dicho... que... sabía que lo vendría... y se murió... claro... ¿qué pensabas de Franco... cuando era chico? eh... bueno... eh... yo miraba... es que... todo lo que se oía... era hablar... era hablar... bien... claro... luego te da... te vas dando cuenta... que... por fin... que... escaseábamos de muchas cosas... empieza la emigración... y empezamos a ver... la gente que viene... que nos hablaba de otras cosas... mi abuelo... mi abuelo... mi abuelo... me habló muchísimo... mi abuelo... si me habló... todo lo que he contado... prácticamente... mi abuelo... entonces... eh... mi abuelo... me enseñó a ser republicano... yo soy republicano... eres republicano... no... estoy siempre... más cerca... desde que... más cerca está la República... y ya... José... ¿sueñas alguna vez... con aquella época... de tu infancia? o con la historia... que te contaba... tu abuelo... eh... si... con la historia de mi abuelo... si... por el cariño... que ponía... porque esto... cuando mi abuelo... le cuenta una historia... a mi abuelo... le pone muchísimo cariño... ese... tú a tú... ese... ese... te voy a contar... ese... exactamente... la transmisión... pues... muchas gracias... muchas gracias... por... 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 por este... por este rato tan bueno... que hemos hecho... y... y... a seguir así... y esperamos... por próximas colaboraciones... es... por la gracia... eh... la de la gracia... es porque... el flagel ha sido mío... porque... eh... cuando cuentas algo... lo lleva dentro... eh... precisamente... nos conocimos... aquí... en este... rincón... de casualidad... porque... yo vivo aquí al lado... y... mira por dónde... es... pues... y se comparte... pues... muchísimas gracias... un recuerdo a todos... los... los alumnos... los alumnos... los alumnos... los alumnos... los alumnos... Gracias.